Hey que onda rollers como estan? Como siempre esperando que se encuentren de lo mejor Hemos hecho ya bastante analisis de guitarristas y especialmente en aquellos que cantan con una guitarra acustica como esta Y no tienen acompañamiento, hacen una técnica como de un apagado percusivo El día de hoy vamos a ver como se hace esa técnica, es bien fácil y te va a ayudar mucho Especialmente si cantas o acompañas a alguien que canta y no hay mucho acompañamiento En este caso no hay una batería, no hay un cajón acustico, no hay nada más que tu, tu guitarra Y el que canta, o en este caso tu propia voz La técnica ya bien empleada suena más o menos así Te voy a explicar como hacerla Hacer esta técnica es fácil, pero si lo haces en una guitarra con cuerdas de nylon Va a ser un poco más difícil que escuches el efecto Porque se hace principalmente en guitarras acústicas Como esta que es una guitarra electroacústica Tu básicamente avientas un acorde, el que quieras Y callamos de esta forma Golpeamos con los nudillos Con esta parte Con esta parte Y esta parte del pulgar Todo esto Mira, esto de aquí, esto de aquí Al principio te va a doler un poquito Te tienes que acostumbrar esto de aquí, lo que estoy tocando en mi mano Y esto No hay mejor manera de describirtelo Así es como si estuvieras aquí en persona Y lo vieras Ahora lo puedes hacer En la boca de la guitarra O un poco más por acá Yo le encuentro un mejor sabor como a esta altura Donde va empezando la boca de la guitarra Pero depende de ti Depende totalmente de ti Lo combinas Si lo combinas con arpegios Con rasgueos Agarra un toque muy interesante Y a veces lo dejamos descansar Es mucho practicar Agarra el acorde que tú quieras Yo te recomiendo practicarlo primero con un acorde con cejilla Recuerda Avientas la mano así Acomodas Y avientas Que no golpes la madera Porque ya iba a sonar algo muy raro El acorde que tú quieras El que sea En cualquiera puede sonar Te va a doler un poco Recuerda Es con esta parte Nuevamente Y un poquito Un poquito con esto Del pulgar A veces podrás llegar a meter un poco de esto Depende también del tamaño de tu mano Escucha Ed Sheeran En presentaciones acústicas Donde nada más toca la guitarra el solito Para que escuches bien Cómo debe de sonar Debe de sonar así Suena muy parecido a un golpe de tarola Practicalo Es muy fácil Y bueno rolares Hasta aquí llegamos con el video del día de hoy Si les gustó por favor Una manita arriba Ayuda muchísimo Suscríbanse a videos nuevos todos los días Y ya saben Mis redes sociales están aquí en la descripción Para que me sigan En lo que ustedes quieran Sin más Nos vemos mañana Cuídense mucho Y acuérdense que los quiero Bye Tengo recuerdos que no puedo comprender Ni los puedo controlar Y es que no me siento